En la pista, lote número 30, es un lote numeroso, son 20 machos de Levante El peso total es de 4.040 kilos, el peso promedio para cada uno de ellos es de 202 kilos Procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos y fueron pesados a las 11.40 de la mañana Lote número 30, tiene observación, hay dos con claudicación en miembro posterior y uno bate poste Gracias por ver el video